Carrusel de noticias. A ver si tus uñas acrílicas aguantan esto. Solventan esto, no hay manera. Ay, querida, si es que esto de verdad... Giro histórico en la postura de España frente al conflicto del Sáhara Occidental. El viernes, Pedro Sánchez anuncia públicamente y sorpresivamente, y sin contar ni con sus socios de gobierno ni con nadie, su apoyo al plan de autonomía marroquí, que considera como la base más seria, realista y creíble para la solución del contencioso. O sea, Pedro Sánchez adopta básicamente las mismas palabras que lleva durante 47 años que duró el conflicto marruecos, aplicando la solución sobre el Sáhara Occidental. Un cambio de postura que nos pone en una posición un poco complicada, además es una lucha tradicional de la izquierda española, el apoyo al pueblo saharaui, que Pedro Sánchez unilateralmente, y sin que nadie sepa muy bien por qué, pues acaba de romper. Segunda traición después de la del 76, cuando les dejamos tirados como una colilla. Efectivamente, de hecho, el Sáhara Occidental estaba sometido a esa ocupación colonial hasta el 75 por parte de España, y en la actualidad, bueno, pues se ocupa por parte de Marruecos. Tenemos que decir que la ONU efectivamente reconoció legítimamente al pueblo saharaui su derecho al referéndum de autodeterminación, pero ha sido algo que Marruecos siempre ha impedido. Tengo que añadir que, bueno, pues en derecho internacional, el derecho de autodeterminación es el derecho de los pueblos a elegir libremente su organización política. Y, por un lado, se ejerce escogiendo un sistema de gobierno representativo y, por otra parte, tiene que tener unas características particulares, como es el caso del pueblo saharaui, véase lengua, tradiciones y otra serie de características, como, por ejemplo, símbolos. Además, el ejercicio extremo de este derecho consiste en que a qué Estado se quiere pertenecer optando por uno ya existente, como podría ser... Que es lo que reclama Marruecos. Marruecos, exacto, pero lo reclama Marruecos, pero el pueblo saharaui quiere constituirse como pueblo, o sea, como un pueblo independiente, efectivamente. Reclaman, de hecho, un referéndum de autodeterminación. Y añado esto último, que efectivamente, de hecho, hay una carta, que es la carta de la ONU sobre la descolonización en el año 60, en el que establece que la libre determinación de, efectivamente, estos pueblos no es compatible con la fractura de la integridad soberana de un Estado. Pero es que esto no está en ningún Estado. O sea, esta es una gente que eran producto del colonialismo del siglo pasado. Y que se han quedado... Entonces, bueno, pues ese es un poco el apunte que yo quería hacer. ¿A qué se debe el volantazo de España, que hasta el momento ha mantenido, bueno, pues una tibieza, una neutralidad, pero siempre se ha mostrado como un poco más partidaria de este referéndum de autodeterminación que reclama el Frente Polisario, que del Estado de Autonomía, que es la postura que mantiene Marruecos? En 2020, Donald Trump, de repente, reconoce la soberanía marroquí sobre el Sahara. Y Marruecos empieza a reclamar de manera muy notoria que España salga de la neutralidad. Marruecos ha ganado el pulso. ¿De qué manera? Pues utilizando como herramienta de chantaje y como moneda de cambio las entradas masivas de migrantes. O sea, es un problema fronterizo. Es un problema fronterizo. Es realmente... Sí, pero es un parche que tampoco nadie te está garantizando nada. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues ahora les habrá dado por esto. Porque igual que el verano pasado también tuvimos aquí hospedado al jefe del Frente Polisario en un hospital de Zaragoza. Y ahí se cabrearon también. Y Marruecos ya era una cuestión de Estado. O sea, estas líneas diplomáticas que nadie nunca termina de entender. Pero con esto pensábamos que íbamos a solventar el problema fronterizo con Marruecos, que era como lo más inmediato. ¿Y ahora quiénes se han cabreado, Nerea? Argelia. ¡Hala! Entonces... Ahora sí que hay que poner el gas a 17 grados, como decía la Botín Botón. Como decía Borrell. Como decía Borrell. Argelia es nuestro principal suministrador de energía, de gas, queridas. Por eso estábamos en una posición casi privilegiada respecto a los problemas que están teniendo de suministros, porque no dependíamos de Rusia, sino de Argelia. Pero Argelia, que es un aliado tradicional del Frente Polisario, pues se ha cabreado bastante con este tema. Entonces, ahora tenemos el mismo problema, no problema, sino una situación fronteriza, migratoria, con Marruecos, pues tenemos exactamente la misma con Argelia, pero aparte una energética. Entonces, en vez de una crisis tenemos dos. No sabemos muy bien lo que le ha pasado a tu sugar daddy favorito, Perro Sánchez. Pero están cabreados sus socios de gobierno, y está cabreada a la derecha, y está cabreada a todo el mundo, y creo que Inés Hernández está en este momento decepcionada. Yo estoy bastante decepcionada y estoy bastante triste, tía, porque sobre todo... O sea, al final esto es un poco... Yéndonos a una cuestión un poco más amplia y más general, tía, es lo de siempre. O sea, ¿por qué Occidente está eligiendo o decidiendo sobre el futuro de determinación de gente que está residiendo en un espacio concreto desde hace muchos años que le está costando la vida defender sus fronteras, sus tradiciones, sus símbolos, su lengua, su territorio... Están en unos territorios ahí al lado de Tindú, en campamentos... Exacto, no es algo tampoco casual. Son 50 años de... Exacto, y que insisto, Nerea, tampoco es algo que digan, ay, es que son unos okupas ad hoc, ¿sabes a qué me refiero? Que han venido migrando desde donde fuera. No, es que son unas personas... O sea, es un pueblo absolutamente asentado en el tiempo. Entonces, pues hombre, me parece bastante... Pues bastante... Una perspectiva pues bastante de mierda. O sea, esto es lo de... O sea, esto es... Pues el debate este que está saliendo ahora a la luz con el tema de Ucrania, ¿no? De venga, levantamos fronteras para los blanquitos rubitos, pero luego es pues cuando vienen efectivamente los sirios... Ah, no, es que yo la gente racializada ya es otro rollo. O la gente que ve que se muere en el Mediterráneo por miles y miles se ahogan que aquello es un Auschwitz playero repugnante. O sea, que esto no lo estamos hablando y además se habla como de números, no se le pone cara a esa gente que se ahoga en el Mediterráneo. Esas madres que ven nacer y morir a sus hijos en una patera y esto está pasando constantemente y en el conflicto que tenemos, o sea, en las relaciones que hemos tenido internacionales con Marruecos se ha utilizado como moneda de cambio esas columnas... Marruecos abría y cerraba las fronteras o relajaba la seguridad fronteriza como le daba la gana y lo que está haciendo ahí es utilizar como elemento de chantaje y moneda de cambio a gente que realmente quiere mejorar su vida. O sea, columnas... Se habla en el periódico de columnas de 2.500 personas que entran, saltan la valla ilegalmente. Cuidado, que no son una columna de carne, que son personas que están tratando de acceder al estado de bienestar, acceder a lo que tú tienes garantizado. Sencillamente por haber nacido en un país desarrollado y que ellos no... Social, democrático, de derecho, efectivamente, un estado de bienestar y una serie de cosas y efectivamente... No son una columna humana, son personas y se les está utilizando como herramienta de chantaje y como moneda de cambio. Sí, sí. Con éxito, además. Y además, aquí yo creo que también hay una gran responsabilidad por parte de los medios de comunicación en dejar de comunicar efectivamente o dejar de trasladar de forma errónea... O sea, aquí al final el lenguaje no es inocente, ¿sabes a lo que me refiero? Y esto es una cosa que... Es columna humana. Es columna humana, sí. O la devolución en caliente que se hizo de 5.000 o 6.000 personas, que eso es que ya está ni siquiera contemplado. O sea, es ilegal, o sea, es ilegal. Lo que pasa es que, claro, luego tenemos aquí nosotros otra normativa, bueno, pues la ley, por ejemplo, la ley Mordaza que tiene una permisividad respecto de esto. O sea, no, aquí al final, pues eso, blanquitos, blanquitos salvando a negritos o no, ¿sabes? Según el día. Y refugiados de primera y refugiados de segunda y crisis humanitarias de primera y crisis humanitarias de segunda. Yo a miro del tema, o sea, yo para mí, libertad del pueblo saharaui, siempre, always and forever, pero yo estoy especialmente decepcionada porque esto tiene que tener también un consenso y una coalición de gobierno. De hecho, hoy que se está grabando martes, mañana miércoles, se hace una declaración, o sea, se ha elevado una consulta parlamentaria por parte de siete grupos parlamentarios, porque claro, hasta Podemos estaba diciendo pero válgame. Pero caballero, delirio. Ha habido una falta de comunicación loca porque Yolanda Díaz ha dicho, este señor a mí no me ha avisado de nada, refiriéndose a Pedro Sánchez y a Argelia tampoco. Y luego, se han lanzado dos comunicados, uno desde el gobierno marroquí y otro desde el gobierno español, cuando estos, normalmente estas actuaciones internacionales pues tienen un comunicado conjunto y la que viene desde España habla de un compromiso para reforzar la seguridad en las fronteras, pero la que viene en Marruecos no. En fin, un cuadro, un cuadrito. Un puto cuadro, un puto cuadro. Un día más haciendo el ridículo, ¿para qué olvidarnos de esta máxima? Eso sí que es nuestro credo. Eso sí que es nuestra máxima, sí. Bueno, más cosas. Novena jornada de huelga de transportistas, ¿vale? O sea, la gente del transporte sigue, tenemos el último ahora y es que después de las presiones acontecidas en los últimos días, pues ya el gobierno decidió en EREA subvencionar con 500 millones el gasóleo de los transportistas, esta es medida que, parecida a la que se ha tomado en Francia, pero esto, sin embargo, no ha convencido al sector. Así que la plataforma de transporte, que ha sido la convocante de esta protesta, y Fenadismer este, que los de Fenadismer llevan 35.000 o 32.000 empresas de transportes se han sumado a los paros, han rechazado el acuerdo y han dicho que no. La cosa va, parece que va a empeorar. La historia es que esto no, o sea, este paro no viene motivado solamente por la, por el encarecimiento del combustible provocado por la guerra de Ucrania, sino que había un problema estructural en el sector del transporte, porque el de camionero, pues es un trabajo muy sufrido, es un trabajo muy precario, hay muchísimos falsos autónomos, o sea, hay un problema, hay un problema estructural que ya venía de antes y que por lo visto no se soluciona con la intervención de los precios del gasoil. Quienes están en la mesa de negociaciones son la Asociación Mayoritaria del Transporte por Carretera, que son las CNTC, pero claro, esta gente, o sea, los que se han sentado a negociar... Y las empresas privadas que tienen más camiones. Los que, o sea, en este órgano los que preponderan son las grandes empresas, como decía Inés, que no representan a un sector en el que el 72% de las empresas son pequeñitas, tienen uno o dos vehículos y en el que hay muchísimos autónomos. Entonces, quienes están ahí un poco en pie de guerra pues son otra plataforma, que es la plataforma de defensa del sector del transporte de mercancías por carretera. A ver, son los que más... Los que han empezado los que han empezado el paro. Y de hecho, se ha resentido en Mercamadrid, que les están llegando también no sé cuántas menos de mercancías de lo habitual. Se está tirando leche. Bueno, ya lo abré. O sea, no os contamos nada nuevo porque estáis yendo a la borramas, estáis viendo las estanterías vacías y, cariño, que te estás haciendo el chai late con saliva, ya lo sabemos. Pues esto pasa porque las condiciones del sector son una puta mierda y porque esta gente pues está... Bueno, al final tiene un sentido. Lo que pasa es que es verdad que ya cuando ocurren este tipo de cosas, a mí hay algo que me jode bastante que también ha pasado con las movilizaciones de este fin de semana del mundo rural, que es precisamente, tía, pues eso, la derechificación de las causas. Es en plan de, bueno, oiga, a lo mejor un señor a caballo, sabes, yo qué sé, un ganadero taurino no es el representativo de todo el mundo rural y del campo, efectivamente. O sea, yo entiendo la dureza que tiene en el campo y de hecho yo creo que tendríamos que hacer un programa de campo para precisamente entender en qué consisten todas estas ayudas que se dan a todos los ganaderos, a todos los agricultores cuando no están en temporada de producción. ¿Qué es lo que nos imponen también? Porque también hay unas imposiciones por parte de la Unión Europea en la que nosotros tenemos que ceder X producto y desechar otro, que esas eran las famosas que eso, cada X tiempo ahí en Huelva se ponen, o sea, en Huelva, tiran ahí pepinos al mar, ¿no? Como el símbolo de manifestación de toda la producción que tienen que destruir. Es muy interesante, o sea, hay otros ganaderos que dicen, joder, o sea, a mí es que me sale más rentable directamente quemar mis hectáreas de olivo que producirlas porque al final por olivo me pagan tanta pasta pero si yo esto lo trabajo en no sé qué, no sé cuántos pues no me sale a cuenta, ¿sabes? O sea, el tema del campo sabemos que es complejo, es un melonazo, literal, y además aquí como, o sea, y yo creo que también muy infravalorado y también hay muchas, hay muchas mujeres que también se dedican al sector, las jornaleras de la fresa de Huelva que han estado en huelgas y que han denunciado situaciones de acoso y de falta de derechos humanos bastante llamativas y a las que hay que hacer un poquito de caso. Ha habido campañas recientes sobre las jornaleras y yo que voy mucho a Almería y que, bueno, a veces pasa un coche por todos estos campos de elegido, invernaderos, ahí la gente que está trabajando está trabajando en condiciones absolutamente inhumanas y por dos pavos la hora. Y todos los jornaleros que traen... El campo es eso también, el campo es gente, el campo son migrantes, o sea, el campo es esos tienen migrantes que trabajan por muy poco dinero la hora y que luego pasas por auténticos campamentos que no son ni chabolas, o sea, son directamente casas de cartón, que es como vive la gente que riega tus tomates, ojito con eso, cuidado con eso. Mira, esto que estabas diciendo me parece muy interesante porque también pasa en Lleida, o sea, en Lleida lo mismo, también hay hacinadas, pues 30 personas que son trabajadores del campo, efectivamente migrantes y luego después no sé qué futbolista fue del Barça que les pagó un mes de hotel cuando el confinamiento, en plan de pagaré a todos los jornaleros un mes de hotel, que bueno, es como en plan de ok, sabes, pero bueno, a ver si con esto ayudamos a visibilizar un poco la problemática del campo porque al final, coño, comemos y vivimos de eso, eso no es ninguna tontería, entonces lo de los transportes pues es la punta del iceberg. Y los pescadores están en esas, a ver, que la ultraderecha está, la ultraderecha y la derecha y hasta ciudadanos angelitos míos que se apuntan a un bombardeo a ver si a alguien les hace caso a mi vida. Tienen que rascotear un poquito. Bueno, ahí están como oye, y yo nadie te elige para el equipo de voleibol, en fin, o sea, que es verdad que la derecha y la ultraderecha está instrumentalizando este malestar como instrumentaliza todos los malestares sociales desde la pandemia hasta la guerra de Ucrania, pero no es menos verdad que es cierto que la situación tanto de los transportistas como del campo, pues hay que echarle un vistazo y que muchas de esas reivindicaciones son absolutamente legítimas por mucho que veamos a los señoritos a caballo que parecen de los santos inocentes. Bueno, no nos dejemos llevar por esas imágenes de taurinos y de cazadores porque eso no es... La movida tiene más matices y más enjundia y hay que pensar y hay que informarse, colegas. Pues nada, Nerea, nos apuntamos esto para el futuro, hacer un programa de campo y de subvenciones y de todas las ayudas que se reciben y tal y hay que... para entender un poco la movida del campo. Muy bien. De un programa sale otro programa. Como de una boda sale otra boda, hija, pues como nosotras no nos casamos, pues de un programa sale otro programa. En fin, ¿qué más tenemos por ahí, Nerea? Pues cariño, pues que el consejero de Ayuso, el señor Enrique Sorio, no ve a los pobres. Y que sale a la calle y ve que existe pobreza y que, insisto, tenemos que luchar contra ella, pero ve que... Le dice, no, en Madrid hay 3 millones de pobres y dice, pues ¿por dónde estarán? Y lo insisto, a los que hay hay que atenderlos al máximo y es nuestra obligación y por eso me alegra que haya este tipo de informes. Me alegra que haya este tipo de informes. A él le alegra que haya este tipo de informes. ¿Dónde están? No los veo. No puedo. Ya me estoy atascando. Mira, este cinismo, este nivel de cinismo, de ignorancia, de repugnancia, de clasismo, ¿usted qué se piensa que son los pobres, caballero? O sea, un señor, un bebé palúdico así con una barriga hinchada, legañitas pegadas y mosquitos alrededor, ¿eso es lo que se piensa usted que es un pobre? ¿Un pobre sinvergüenza? Cuando tenemos en Madrid sobre 6 millones, estos son los datos reales, tasados por comisiones obreras, o sea, tenemos sobre 6 millones de habitantes, 1,2 que viven en riesgo de exclusión social, que no se pueden pagar el alquiler, que no pueden alimentar correctamente a sus hijos, que no tienen acceso a ropa, vivienda digna, o sea, usted es un basuras, es un basuras. Es que no puedo, Nerea. El colega hizo una dramatización que es, enchúpate eso que voy a soltar a yo aquí un tubo, hizo una dramatización que fue lo más repugnante de todo, que fue como darse la vuelta en plan, ay, ¿dónde están los pobres? ¿Dónde están los pobres? ¿Están en este estrado? Claro, obviamente, si estás en tu puta burbuja del barrio de Salamanca, no ves a los pobres, o te crees que los pobres tienen aspecto de pobres, que hacen performance de pobres, rollo señor Barragán. No, cariño, los pobres también son la gente, o la gente en riesgo de exclusión social, que se cree clase media y que está a dos sueldos, a dos nóminas, de quedarse sin nada, o sea, de estar en la pobreza más absoluta. Si tú tienes, y hay muchos pobres que tienen incluso uno o dos trabajos, pero que no pueden pagarse un dentista, que se les rompe la lavadora y no se ha jodido mayo, que exactamente, que no pueden alimentar correctamente a sus hijos, que tienen que recurrir a ayudas, becas de comedor, ayudas sociales. Las colas del hambre de la pandemia, de los barrios, por los que este señor no se pasó, porque tenemos unos gestores públicos en Madrid que son una puta mierda. Vergüenza. Las colas del hambre de Madrid eran nuestros vecinos, o sea, era la peña con la chupa de Carjar que era tu electricista, es tu vecino, eran tus vecinos y tus vecinas. Y tú dándole una bolsita de garbanzos luengo para que ese día pudiese comer, porque esa persona que efectivamente usted no la ve, bueno, no la ve usted y no la ve otra mucha gente, porque no tienes que llevar un cartel de pobre ni un cartel de homosexual ni un cartel de racializado para que te enteres. Bueno, la gente racializada la verdad es que... Desgraciadamente lleva un cartel de gente racializada. Lleva un cartel porque como somos unos putos racistas de mierda, pues en fin, you know, pero es que efectivamente la capacidad de maniobra de los hogares, un millón doscientas mil personas, Nerea, están bajo este paraguas. No pueden, no tienen posibilidad de afrontar imprevistos, no tienen la posibilidad de caldear la casa en invierno, que es que eso es una cosa, incluso si te vas a la cañada real donde han tenido problemas de suministros, o sea, tienen problemas de suministros continuamente y Ayuso hace así, pues es que claro, al final estás haciendo una desatención y decir esto es de unos niveles, tía, de falta de humanidad, de necio y de cinismo, que es que me da vergüenza que haya un solo 0,001 céntimo que vaya para esa persona, tío, te lo juro, de mi dinero, del dinero público. ¿Sabes qué es el más rico de la Asamblea de Madrid? Como ya sabes por la ley de transparencia que tienen que publicar, el más rico de la Comunidad de Madrid. A ver, a mí lo que me parece más preocupante no es que privilegiados como tú estás diciendo ahora mismo que es este señor no vean a los pobres y crean en la burbuja esta mágica de narnia de la meritocracia como Kim Kardashian que dice que lo que hay que hacer para ser rica es esforzarse y mover el culo. Toma, Kim Kardashian, Pati, y que por tanto sea este discurso de la meritocracia que viene a decir que si eres pobre es porque te lo mereces. A mí lo que me parece llamativo y lo que me parece gravísimo es la cantidad de gente que sigue votando al PP en la Comunidad de Madrid porque compran que si eres pobre es porque te lo mereces. Y que puede salir de la pobreza. Y que se puede salir de la pobreza y que es una cuestión individual y de voluntad. Exacto. Esto no es así. Esto no es así. Y no eres clase media si estás a dos sueldos de ser pobre. No eres clase media. No tienes que estar alineado con esta gente de ninguna de las maneras. Tienes que estar alineado con quienes te ofrecen políticas sociales y redistribución de la riqueza. Con eso si es con los que tienes que estar alineado de una puta vez. A ver si nos enteramos que este tío no te va a ayudar de ninguna de las maneras. No te va a ayudar porque no te ve. Y además le importas una mierda. Y como se te ocurra ocupar una casa o hacer un impago del inmueble donde estás ahora mismo alquilado porque, claro, eso veremos qué ocurre como pasó con los desahucios del año 2010, Nerea. Veremos qué ocurre cuando efectivamente la gente no pueda pagar sus casas. Ahí tú te crees que este señor va a decir dónde están los pobres que no los veo van a coger y te van a poner una ejecución hipotecaria express para que te vayas a la puta casa, a la puta calle. ¿Te crees que ese señor se va a poner así a decir hombre, no, no los veo pero dejadles una moratoria de dos meses más? Te vas a ir como una rata. Te vas a ir como una rata al este y va a seguir estigmatizándote y va a seguir cogiendo y fomentando los desocupas y todo este séquito de neonazis para sacar a la gente de sus casas cuando, bueno, en fin, es que no me voy a hacer que los de la meritocracia y el sálvese quien pueda no son tus amigos, que no son tus amigos que te van a dejar en la mierda. Fin de la historia. En fin, vamos a alegrarnos un poco porque la auténtica, la inigualable, la real, la cual estoy todavía escuchando perdones por el hecho de la infravaloración y subestimación que se la habían hecho a dos de sus singles que había sacado del disco Motomami, todavía se están escuchando esos perdones. La artista de rodillas. Rosalía, efectivamente, tenéis que ir de rodillas. Queremos ver sangrar las rodillas. Os queremos ver suplicar y pedir perdón por haber dudado del talento infinito de esta persona. Y del esfuerzo del trabajo que como en una entrevista le hizo el otro día a Toni Aguilar desde aquí, desde los 40, pues ella declaraba lo siguiente. Ha sido como el proyecto que más me lo he tenido que trabajar y que pelear. Han sido tres años. Ha sido estar colaborando con diferentes músicos, diferentes productores, pero también al final ha sido muy de tirar del carro más de 16 horas a veces en el estudio dormir nada, meses y meses y meses picando piedra, pero siento que me ha hecho crecer también. Hombre, claro que te ha hecho crecer y tanto, mi reina. Está la estratosfera prima. Y dejemos de infravalorar este discurso es que me recuerda a los que dicen Jackson Pollock sí, pero esto no. Te puedes leer, ¿sabes a qué me refiero? Te puedes leer, yo qué sé, un poema de estos que solamente ponen un punto, pero esto no. O sea, por favor, dejemos de... La canción de la becedario, ¿qué es eso? Eso es poesía de adaísta, joder. Eso es poesía de adaísta. O sea, ya está bien. Eso es una maravilla y lo ha sido siempre y me encanta y me encanta además. O sea, en este disco que hemos estado como idiotas también hablando de que sí, dice que no sé qué, de unas putas. A ver, por favor, de verdad, vamos a salir un poquito de la literalidad en la interpretación de los productos culturales y creativos y entender que hay ciertas cosas que se dicen en un contexto de una creación artística. O sea, cuando Angélica Lidl en su obra de teatro dice que le gusta enterrar cachorritos vivos, no lo dice de verdad. Lo dice porque forma parte de un universo oscuro de la ficción. Pues lo mismo sucede con esta canción en la que, bueno, Rosalía habla al final de estar caliente como el palo de un churrero y que en ese estar caliente y absolutamente atravesada y consumida por la lujuria pues caben frases en las que una no es especialmente racional ni especialmente políticamente correcta y a lo mejor no es especialmente feminista. Y en este disco hay de todo. O sea, en este disco hay cuestionamiento de la fama. Hay frontalidad con toda la gente que ha dudado de su talento y de su trabajo y de su innovación respecto al flamenco. Se mete con Los Ángeles, dice que es una puta mierda el sitio para vivir, que hay picos en los brazos y picos en las estrellas. le pega a todos los detractores y además también hay una cosa que es muy importante que es humor. Ella es una tía que tiene mucho sentido del humor y se está echando unas risas. O sea, ¿qué pensáis? ¿Que no tiene ojos cuando ella está haciendo así? Pues más tontos sois vosotros que lo estáis bailando también. O sea, por favor, gurús del nuevo post, comédnos la puta concha. O sea, eso es lo único que tenemos. Y además, efectivamente, es una tía que a mí me parece que obviamente entra dentro del privilegio como entro yo, pero no es ninguna desclasada. Es una persona que creo que atiende mucho a sus orígenes. A mí hay un punto chonaco que me gusta y creo que tiene un producto estético, artístico, hedonista y una libertad artística sin red. Y eso es lo bonito. Rosalía, aquí se te aplaude, se te quiere mucho. Hombre. Para Rosalía. Claro, para Rosalía. Para Rosalía. Para Rosalía que nos está salvando también un poquito el fin del mundo con la convi Versace. Tu pelo azabache, la convi Versace. La convi Versace. Hombre, mira el pelo este azabache que trae aquí. Sí, que sí, tu pelo azabache, la convi Versace, no lo olvidemos nunca. Jamás. Que nos está salvando la vida, nos está encantando, que curra con muchísimo riesgo y que eso es lo que hacen las artistas al fin y al cabo.